hola hola amigos les saludamos aquí nuevamente en un nuevo vídeo mi nombre es elías dionisio fíjense hoy vamos a hablarles de cómo desinfectar tus matas de plátano miren en ocasiones quienes plantan por muchas plantas ahora sí muchas hectáreas lo hacen con químicos fuertes a la vez que le ponen un enraizador ya sea que le pongan por ejemplo malatión y le ponen un enraizador y lo revuelven y ahí meten la planta y la desinfectan pero qué pasa cuando tú vas a sembrar una planta dos plantas claro no quieres usar químicos fuertes lo vamos a desinfectar con cal cal hidratada esta es la cal yo la compré en una ferretería miren la cal funciona como insecticida como bactericida como fungicida y esta vez voy a hacer esto porque en la región en donde yo vivo no hay variedad de plátanos solamente los que cultivamos nosotros plátano tai este esta planta es una de las que sobrevivieron a las 60 plantas que yo tenía aquí nada más que por inundación se murieron verdad se ahogaron y se pudrieron pero un amigo mío que vino de lejos me trajo a regalar unas plantas de plátano rojo fíjense están mal arrancadas por ejemplo fíjense estas esta están mal arrancadas las plantas pero los plátanos no son rogados son muy agradecidos para pegar a veces este cuando eliminamos una huerta le pasa la rastra el tractor con la rastra varias veces y aún así retoña ahora bien qué voy a hacer ahora bueno voy a agregar la cala al agua que debí verlo hecho en en menos agua y luego agregarle más pero así lo vamos a intentar disolver aquí le dejamos caer esto puedes hacerlo tú en casa porque no sabemos qué insectos qué bacterias traiga la planta le vamos a poner un medio kilo este era un kilo qué hongos puede atraer la planta entonces aquí la vamos a hacer así cuando te regalen una planta o consigas por ahí una la vamos a hacer así la vamos a meter aquí vamos a intentar sembrar todo a ver qué nace ahorita ahorita la vamos a meter tal y como viene si tú quisieras claro puedes limpiarle pero como en vista de que esto está incompleto ya no tengo que limpiarle sino que me estoy arriesgando vamos a decir así a ver qué le nace por eso es que no lo limpie porque si le puede haber cortado aquí las raíces si fuera una planta más o menos entera verdad no sé cuánto tiempo lo podemos dejar ahí con 15 minutos en adelante será suficiente 15 minutos a media hora allí lo vamos a dejar por lo pronto bueno entonces como les digo ahí está le puedo limpiar aquí las raíces así pero igual nada más eso poquito y eso es todo y la seguimos dejando ahí en remojo otros minutos más también pusimos esta planta grande otros minutos la vamos a meter aquí esta también miren como me la han traído pero como les digo el plátano es bien agradecido le vamos a cortar hasta un pedazo de ahí está y la seguimos dejando esta tiene hasta una hermosa yema entonces con esta se puede decir que vamos a la segura la dejamos allí bueno a esta planta que está más o menos entera vamos a matar a matarle el punto de crecimiento con qué fin le vamos a eliminar el punto de crecimiento con el fin de sacar varias plantas de ella cuando eliminas el punto de crecimiento entonces le brotan muchos hijos a la planta ahí está ya lo eliminamos que le vamos a echar le vamos a echar agua con cal ahí está la misma agua que nos sirvió ahí está y la vamos a dejar aquí también aquí voy a hacer como un tipo almácigo de estos pedacitos vamos a ver que retoña ahora bien vamos a echarle a serrín de madera con gallinaza así lo voy a llenar todo para que en lo blando en lo suave los hijos puedan salir debido al abono este que estoy aplicando le va a servir como un enraizador ya que ya lo desinfecte con la cal entonces vamos a ver que tantos hijos podemos recuperar y una vez que ya nazcan tengan suficientes hojas vamos a trasplantarlos así que estaremos subiendo videos pero esperen falta ponerle la gallinaza ahora bien bueno entonces allí ha quedado vamos a ver que tantos hijos ahora podemos recuperar de allí para posteriormente trasplantarlos les enviamos un cordial saludo a todos los que nos ven a través de este canal la vida del campo cualquier duda que tengan pueden dejarlo en los comentarios allí también tenemos un grupo de whatsapp que estaré dejando el enlace en este vídeo y como premio si llegaste hasta acá te regalo mi número 315 1260 147 agrega le 52 primero porque es de mexico si eres de otro país bueno ese es mi whatsapp y con mucho gusto te estaré respondiendo tus preguntas personalmente muchas gracias y hasta pronto